¿Este no lo había abierto yo ya? ¡Ey! ¿Haces la prueba contra el reloj? ¿Qué te den? ¿Prueba contra el reloj de las lianas? Ni de coña. ¡Ey! ¿Qué pasa cachorros? Continuamos con Kingdom Hearts. Estamos en el mundo de Tarzan. Vamos a buscar al gorila. El episodio anterior me moló porque un suscriptor se motivó con Tarzan y se puso a ver las películas. Y me molaron un montón las películas. O sea, en la banda sonora me ponen los pelos de punta. Vamos a intentar hacer esto. Estaba intentando mirar como coño hacer las lianitas. Me estoy liando un poco. Ahí está. Me lo tengo. ¡Jumpin! ¿De verdad? ¿De verdad? Eso me pasa por irte chulito y no mirar a donde tenía que mirar. ¡Ah! Venga, venga. Esto no puede ser tan difícil. Son unas lianas. Unas lianas. En un mundo... Mundo ideal iba a decir. En un mundo ideal. No es un mundo ideal. Hay lianas. Ahora sí. ¡Colgarse! ¡Hopa! Y ahora... Siguiente. ¡No, no, no! ¡La cámara! ¡La cámara troll! ¡Mierda, tío! Tengo que deseleccionar la liana antes de saltar. ¡Joder! ¡Ah! ¡Reyleneca! ¡Reyleneca! Bueno. Vamos arriba de nuevo. Vamos a ver si podemos pasar... No sé si llegando al final y subiendo por la liana es lo mismo. No lo sé. Ahora lo pruebo. Primero vamos a intentar hacerlo por este método. ¿Dónde de cojones que... O sea, lo estoy haciendo súper lento, ¿vale? Porque... Vale, vale. Puedo hacerlo así y realmente no es un problema. Lo que pasa es que es difícil a veces pillar a la liana. Por eso la selecciono, porque estoy más seguro. ¿Veis? A veces... Vale, no ha ido mal, no ha ido mal. No hace falta realmente que la... No, 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 no. Puedo maniobrar en el aire si doy espadazos. Eso es interesante. Eh... ¿Hacia dónde está la salida? Hacia allí. Vale, pues voy a subirme aquí en el hipo. No, no, no. Pero... Subirme, subirme, no. Baja, baja. Baja, bonito. Baja. Baja. Baja un poquito. Baja un poquito. Tarzan... Me empuja. Ahí está. Gracias. Ahora sube. No, no, no. Sube. Arriba, arriba. Arriba. Ahí. Ahí. Eso es. Muchas gracias. ¿Puedo subir por aquí? Ah, estos árboles no se pueden trepar. No, 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 no. No, 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 no. Ok, pues... ¡Yep! Claro, por aquí puedo subir y yo creo que llevo a... Es como un checkpoint, ¿no? No, no tengo muy claro a dónde me llevaba esta liana. Es que no sé realmente si es por arriba. No tengo ni idea de... Ah... A ver, ¿dónde estoy? Vale, puedo subir por ahí. Ah, vale. Ok, puedo ir por allí también. Ah, es otra... Es como otra zona de lianas, ¿puede ser? ¿No tiene que ver con lo anterior o es otra? O si es la misma. Hay un cofre ahí delante. A ver, voy a intentarlo por aquí. Colgarse. Qué pena que en el siguiente no ponga a colgarse. Simplemente le da así que vaya por allí. Vale. Voy a intentar. ¡Hostia! Es que esa está quieta. ¿Cómo coño me engancho a una liana quieta? ¿O puedo ir a aquella? Ah, yo creo que le puedo ir a aquella directamente. Sí, vale. ¿Y ahora cuál? Esa está quieta, tío. ¿Aquella se mueve? Uf, no sé a cuál llego, eh. No, 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 esa no, esa no. Selecciona, selecciona. Esa no. Esa de ahí. Vale. Sí, yo creo que llego a esa. ¡No, tío! ¡Oh, tío! ¡Ey! ¡Nice! Mmm, pero ahí no llego. O sé. ¡Ja! ¡No llego! ¡Sit! ¡Holy tío! ¡Odio este sitio! No creí que odiaría este sitio. ¡Pero si es un mundo ideal! ¡Ja! ¡Cerdito! ¡Cerdito! ¡Tío, estás tan rollizo que no puedo subirme en tus lorzas! ¡Y yo! ¡Ay! ¡Ay! ¡La grasa del hipo! Ahí está. Es el salto, menos salto que he hecho en mucho tiempo. Vale, ese también ha sido bastante patético. ¡Vamos, Sora! ¡Sora! ¡Sube! ¡Agárrate a las lorzas del hipopótamo! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! Y ahora... ¡Ahí, bien! ¡Vamos para arriba! ¡Ay! Por aquí no puedo saltar a nada, ¿no? ¡Que yo vea! ¡Que yo haya visto! ¡Es que hay tantos recogüecos! Vale. Creo que la subida esta de aquí era para ir a la casa árbol, ¿no? A ver. A subir. Sí, casa árbol. Bueno, ¿qué es el árbol? Por aquí primero. ¡Eh! Yo no había abierto esas plantas, ¿eh? ¡Te amo! ¡�amos! ¡Ay! Vale, esto... Había que abrirse con... Espera, aun hay combate. Final countdown. Aún Estamos pesadicos, ¿eh? Vale Muere Tarzán, controle a sus monos Estos son sin corazón, ¿no? También, supongo No paran de aparecer, ¿eh? ¡Donald! ¡Aguanta! ¿Este es un boss? O no, no sé, parecía un poco más grande del auditor Que de bichos, ¿no? ¡Hostia! ¡Wow! ¡Pero que de bichos! ¡Por Dios! ¡Que quiero darle a la planta! ¡Dejadme en paz ya! ¡El farmeo, chaval! Vale, gracias ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tarzán, suda de nivel y gana defensa! ¡Vamos! ¿Esto es un bug o qué pasa aquí? No, van a respawnar aquí, ¿eh? ¡Vaya tela! ¡Me largo, tío! ¡Estos cojones ya! ¡Estos bichos! ¿Por dónde me largo de aquí? Yo creí que este lo había abierto ya ¡Casar, bueno! ¡Vamos por aquí! Que había una que no podía abrir O sea, que se ha llegado por aquí, vale, vale ¡Oh, por fin! ¡No me jodas! ¡Dios! ¡Corred! ¡Huid! ¡Donald! ¡Donald está herido! ¡Donald aguanta! ¡Tarzán, también ha caído! Voy a corretear un poco ¡Oh, my goodness! ¡Oh, por aquí no se podía subir! ¡Oh, este es el...! ¡Oh! ¡Casi me subo, joder! ¡Ah, no llego! ¡Vale, sigue! ¡Ah, Tarzán me sigue! ¡Ah, no, no! ¡Vale! ¡Estaba viendo el maná, joder! ¡La vida está bastante bien! ¡Estaba yo empanado! ¡Es que pena no poder subir por aquí! ¡Creo que tengo que hacerlo desde arriba! ¡Cuanto ahora está a punto de morir! ¡Vamos a saltar! ¡The Jump! ¡Ah, vale! ¡Volvimos aquí otra vez! ¡Ok! ¡Pues para abajo! ¡Vale! ¡Pues no sé muy bien por dónde es el camino! ¡Oh! ¡Volvemos a hacer esto! ¡Vale! ¡Hija! ¡Vale! ¡Donald! ¡Ey! El bichito este... ¿Qué? ¿Quién me está atacando? Nadie nos está atacando. A ver que sí que está el bichito este aquí, pero... Que no hace nada, coño. Creo que sé... No sé si puedo... Darle algún objeto. Seguramente puedo darle un objeto. Esta caja... ¿Se puede romper? ¡Muere! Bah, no tiene nada. Tenía que haberlo usado para subirme a algún sitio, seguramente. Vale, por aquí no hay nada. Porque oigo combate. Ah, es que está aquí. Hola pequeñín, ¿qué tal? Eh... ¡Uf! No te puedo dar algo, creo. A ver... ¿Ultra poción? ¡Ah, sí! Se pueden dar cosas. No sé muy bien para qué. No me dice nada. No habla conmigo. Pero bueno... Voy a hablar con la chica, porque... Igual es hablando con ella. Es que no sé si es por el tema de las lianas, porque creo que solo hay un cofre allá arriba. ¡Hola! Espero que el señor Clayton esté a salvo. Y ya está. Vale. Ok, pues vamos. ¿Dónde tengo que ir? ¡Oh! ¡Oh! Ok, se ha ido un tiro. Y era por aquí. Así que... Vamos a ver qué pasa. Tenían que haber curado a los chicos. Tenían el checkpoint ahí. Da igual. ¡Oh! ¿Qué es eso? Cuственно. AH, vamos. Coño. El Tarzan, chavales. El Tarzan. Vamos a-政uda. Vaya ambiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Bum! La bestia ha caído ¿Has obtenido comillo salvaje? Supongo que será para daño ¡Gorila! ¡Esto, mono! O era una mona Creo que era una mona Una orangutana Gorila, lo que sea Eh, eh No deis problemas Ay, Donald Donald, Donald, Donald ¡Aguanta, Donald! ¡Aguanta, Donald! Vale, supongo que tenemos que volver a hablar con ella, ¿no? A ver qué ha pasado ahí Campamento Y a, bueno, a limpiar el campamento Que estaba esto lleno de bichos ¡Dejado a mis chicas! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Gim fought! ¡Plad Ryan! ¡Kikatate! ¡Gim undKA! ¡Gim lleno! ¡Gim lleno! ¡Gim lleno! ¡Gim lleno! ¡Gim 여� был! ¡Vamos! Vale... ¡Hola! ¿Dónde está Jane? ¿Qué pasa, Tarzan? Algo se acerca... Jane, peligro... Jane, cerca... Cerca de casa árbol Parece que hay problemas, vámonos Goofy tiene una cara de... de no sé... de enterarse de qué coño está pasando, tío Está ahí en plan... ¿Dónde estoy? Espera, espera, espera... Vamos a curarlos porque están hechos polvo Se me olvida, tío, siempre Vale, ahora hay que ir a la casa del árbol de nuevo O sea, donde estaba antes, volver para allá Vamos a guardar... Guardar en el MEMORY CARD Archivo número 4 Guardando... Comprobando... Perfecto... Vamos a seguir guardando por separado De vez en cuando para... Por si acaso llega a corromperse algún archivo Pasa algo, se lía... Se buguea el juego, alguna tontería Pues poder volver a cargar En una partida segura Sin problemas Porque no es la primera vez que me pasan un juego de este tipo... Tipo... No... Adiós... Creo que no era por aquí... No estoy seguro... No, no era por aquí... Maltira sea... ¡Dios mío! Vale... Tiene que ser por el otro lado, ir a donde estábamos, donde las lianas... Y es por allí... Creo que por allí sí que es... ¡No! ¿Estás rozando de unos gritagos, chaval? ¿Lo comparas con Goofy? Y es que... Vamos... O sea, hay dos bichos por aquí... ¡Tres bichos! Joder, se llena de estos pequeñines... O sea, tengo que traer a Goofy para esta marca... Vale, luego lo traigo... Aquí ya tengo que ir al checkpoint a cambiarlo... Y no estoy yo ahora para... Oh, paso, tío... Vamos a... Vamos a... Bueno, paso, ¿no? No paso... Vamos a intentar lo de las lianas de nuevo... A ver si me sale... A ver, voy a... Hacerlo como lo hice antes... Volverme de aquella directamente... Vale... Y ahora... Hostia, puedo marcar el suelo... Me salía del suelo para marcarlo... Qué raro... Habéis visto, ¿no? Un poco extraño, pero bueno... Por aquí ya no hay nada más... Está... Para volver por allí... Pero era para abrir aquello... Y ya está... Sin más... Vale, pues... Tengo que tomar esta liana, entonces... Uff... Ok, ahora... ¡Opa! Y ya está... No quiero arriesgar... Y el que no arriesga no gana... Es así... De toda la... Toda la vida... Dita sea... No pasa nada... Vamos por aquí... Ya está... Baja... Baja un poquito... Baja... Ahí está... No, no, no... No tanto... No tanto... Oye, ¿por qué bajas tanto? A este le gusta el ramón... Te digo, mira... No, sólo... No, 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 tío... Te... No... Te digo, espero que sostenga... No, no, no... No, no... No, no te Es el Px el que quiero. Oigne... ¡Torzan! ¡Suscríbete! Me he echado una manita que tampoco quiero que mueran... No es plan... No, no, este ha hecho polvo ya... Ah, vale, ahí está la liana, ok... Ok... ¿Cómo aguanta este? Vale... ¿Dónde está el otro? Ahí... Creo que no paran de salir, ¿no? Tienen que parar de salir en algún momento, no puede ser infinito esto... Oh, espera... Tengo que... ¡Fuego! ¡Vamos! Mmm... Interesante... Ah... Muy bien... El salto fue... Debo ayudar a Tarzan, macho, porque siempre no... Se lo cumple... Aunque aguanta muy bien, eh... ¡Aguanta muy bien! ¡Tarzan ha subido de nivel! ¡Torzan! Hay algo... Debo... ¡Fuego de desh mansión! ¡Todo va! ¡Me meto! No se pierde la meta, yo se ubicara en forever... ¡Ah! Tan cre裁be... Espérate por enfermar a Cutler... ¡Adiós! Ah, bueno, le he tirado una piro. Ah, también se abre. Ok. Tengo que tener que abrirlos aunque estamos peleando. ¿Dónde está la otra? Es que la otra está allá arriba, tío. Pero, ¿cómo llego? A ver si desde arriba... ¡Muere! Se desde aquí. ¡Fuera! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se abrió! ¡Bien! ¡Están todas! ¿No? ¡Que te mueras! Ahora supongo que tengo que darle a esa. ¡Oh! ¡Se está agrandando! ¡Suscríbete! ¡Hop! 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 seleccionador no me deja cambiar, casa del árbol, creo que voy a tener que volver, no sé a dónde, jugar al checkpoint que está atrás y recuperar maná, porque es que, a ver, igual tengo algún objeto, espera, no quería pausarlo, ahora, ah vale, es cierto que podía poner esta cámara, es verdad, la primera cámara para poder observar, mola, mola, ok, yo me estoy volviendo loco, ah vale, ahora en pausa no puedo ir al menú, pero creo que es porque estoy en combate, puede ser, raro, si mi personaje, o sea, es hora con la espada, en plan, seguimos en combate, ahí está, una de arriba, hemos salido del combate allá, o no, o sea, significa que hay algún bicho todavía, no tengo problemas, ah, vale, ahora sí puedo romperlo, o sea, de todas las hostias que le he dado, ninguna ha servido, tenía que ser esto, igual se estaba rompiendo y le dejé un golpe, ¿sabes? vale, vale, menos mal que no he tenido que volver a por magia, Clayton vino a la tienda y es el último que recuerdo, ¿clayton? a ver, yo, eso no lo no lo tengo intuitivo, ¿sabes? si necesito magia, ya sabéis, ¿no? bueno, gorilas cazados, Terk, huyó, hay que salvar a los gorilas, salvemos a los gorilas, vale, pues ellos están allá ahora tranquilitos, y yo ahora tengo todo mi mana de nuevo, ¿huyó por aquí? pudo huir por aquí, eh, open, vale, ah, volvemos aquí de nuevo, este es el, este es el checkpoint, vale, vale, ok, pues vamos por abajo, vale, ¿dónde han huido los gorilas? otra vez, ¡yuhá! pues bueno, vale, de acuerdo, aguanta Tarzan, Donald está muerto, por supuesto, aquí, esto Donald, un pato aquí, rodando, es que él rodaría, ¿sabes? no se deslizaría, iría rodando, pues estaba, sería muy gracioso, ¡ Anda, mps! Hay una manzana, aguanta, está pasando por debajo, ¡ja! Y acá vamos, ¡yi-haw! Que casualidad que caigamos aquí, es increíble, bueno aquí ya no habrá nadie supongo, A no ser que esté el tío con... No hay nadie Una curita Y nos vamos Tengo que acordarme de siempre hacer eso Cuando veo una de estas de cura Aunque no guarde ni nada Pero... Así que tengo... Así que es buena idea hacer eso Vale, ahora sí que salen bichos Por allí... Puede ser por aquí Voy a mirarlo Pero por el otro lado es la casa del árbol y tal Puede que por aquí sea Donde estén ahora En ellos ¡Que paso de vuestra cara! Que no voy a ponerme a farmear ahora ¡Vamos! ¡El Taján! ¡El rey de los monos! ¡Aizan! ¡No! ¡Clayton! ¡No Clayton! ¡No Clayton! ¡No Clayton! ¡No Clayton! Un sapo gigante Aguanta, Donald Oh, debe esquivar eso ¡Darle, darle! ¡Donald, vamos! ¡Darle, dale, 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 dale ¡Adiós! ¡Bien, apájelo! ¡ honra! ¡Dóndol! Dadle el cuerpo de la amor... ¡No puedo ir con el esponja! ¡No puedo ir con el esponja! ¡No puedo ir con el esponja! ¡Dodoy! 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 ¡Jocando! ¡Nos vemos! ¡Fuego! Y que en realidad no lo matamos, pero bueno, más que una espada, espada llave, es una maza llave, porque al no tener filo es un arma contundente. Y le mata a su propia bestia, el final perfecto. ¿De dónde coño habrá sacado ese camaleón? Un camaleón gigante, bueno, los camaleones no se vuelven invisibles, pero bueno, has obtenido el poder de cura, ¡yeah! ¡Perfecto! Ahora Donald ya podrá curarnos, tengo que ponerlo un poco más defensivo entonces, y que se ponga en plan healer. ¡Gorila! ¡Tu amigo! ¡Ah! ¡Toma por culo! ¡Vale! Igual no le hemos quedado tan bien como yo pensaba. Eso ha sido un gracias, ¿no? Vale. ¡Tarzan! ¡Vale! 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 ¿Quién ha aprendido entonces cura? ¡Madre mía Tarzan, chaval! Lo mejor es que las tienen activadas. Dos, 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 tal, tal. Más letales. Aumenta la probabilidad de lanzar golpes letales. Ah, pero esto no está activado. Estas dos sí que no están activadas. El tigre gira sobre sí mismo, batiendo la danza. Cobra furioso. Cura natural. Envoca el poder de la naturaleza para recuperar la vitalidad. Bueno, ¿cuál le quito, sabes? Envoca el poder del aire para protegerse y todo el rollo. Último es tal. Vale, pues lo voy a dejar así, no lo voy a tocar. Goofy, Goofy cohete. Goofy puede aprender esta. Vale. Y yo tengo ahora Libra. Puedes ver la vitalidad actual de los enemigos. Ah, esto me gusta. Vale. Ahora ya puedo ver la vida de los bichos. Eso está muy bien. Llevo seis horitas jugadas. Ricas, ricas horitas. Ah, pues no sé muy bien cómo entonces hacerlo de las habilidades. Donal. Aquí está, puedo llevar esto. Ah, mira. Colmillo salvaje. Aumenta un poco la fuerza, la defensa y los peches mágicos. Hostia, seguro me lo voy a dar a solas ya. Ah, cadena del reino. Llavero original de la llave espada. Cada llavero otorga a la llave espada su fuerza y sus características especiales. Vale. Eso no lo voy a quitar, me entendéis. Aumenta un poco la vitalidad máxima. Vale, voy a quitar este y voy a poner el colmillo salvaje. Nice. Ok, a Donald también podría darle alguna cosa. Agarro 200% de daño en los hechizos de pyro y aumento un poco los peches mágicos y la defensa ni de pilot. Vale, esto es exactamente lo mismo, creo. Vale, pues no sé muy bien cuál darle a Donald. Bueno, luego lo miro. A ver. La cosa es que creía que podía enseñarle con habilidades a Donald la curación. Porque creo que ha aprendido lo de curar. Pero no, o al menos es lo que he leído. Igual lo leí yo, vale. Sí, mira, habilidad de cura. Botón X. Igual lo he aprendido yo. Igual aún tienen que aprenderlo ellos. Seguramente. Vale, pues hasta que no lo aprendan no podré decirles nada. Condición, vale, la condición, pepito grillo y preferencias. ¿Preferencias eran...? Nah, lo típico. Ok, pues nada. Pues vale, pues... Pero ahora puedo curarme. Es decir, ataca y cura. Ah, y puedo elegir a quién, además. Vale, vale, y puedo elegir a quién curar. Esto mola. Vale, no voy a gastar mana ahora. Así que vamos a adentrarnos en la cueva de Tarzan. Ah, por aquí. The Tarzan Cave. Uh, espera. Yeah. Oh, esto mola. Ruby. Ruby. Ruby escudo. Oh. Ah, vale. Trozo de mitrilo. Bien. Yepa. Huah. Open. Vale, más mitrilo. Un poquito. Por ahí no hay camino. Por ahí. Hmm. Quizá tengo que trepar por la aliena de la pared. O puedo... Sí, sí. Puedo ir por la aliena de la pared porque me la ha marcado. Así que... Arriba. Y... Ajá. Oh. 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 Ah. Vale, un saltito. Madre mía. Esto es una recompensa... En plan... Has matado al boss. Toma tu recompensa. Me gusta. Espera. Creo que... Hay un piso aquí, ¿no? Un momento Tarzan. Un momento. Un momento que aquí hay cositas. Un... Oh, shit. Vale. Eso ha sido una cagada. Ah. Vale. No ha sido tan cagada como... Pensaba. Pero... Oh. Si me caigo sí que sería una cagada. Vale. No. No ha sido tan cagada. Sigo aquí. La cosa es que... Uff. No puedo volver. God damn it. Vale. No pasa nada. Resubimos. Donald. Escala por del amor de Dios. Ahora hasta donde me lleva esto... Ah. Vale. Hay un límite. O sea que no es el camino. Arriba. Y ahora... Allí. Vale. Ok. Here we go. ¿Que es tu hogar? Pero eso significa... ¿Huh? Escucha. ¡Oh! ¡Oh! ¡The waterfalls! ¡They're echoing all the way here! ¡E-h-h-h-h-h-ha! ¡Friends there! ¡Sea friends! ¡Oh, now I've got it! ¡E-h-h-h-h-h-h-h-ha! ¡Means heart! ¡Friends in our hearts! ¡Heart! ¡H-h-h-h-h-h-h-h-h-h! ¡Oh, that's what it meant... ¡Friends, same heart! ¡Cleighton, lose heart! ¡No heart! ¡No see friends! ¡No heart! ¡No friends! ¡Sorry about what I said! ¡¡Im sorry, too! ¡Oh, yeah! ¡Opa, 1! ¿Huh? ¡Ah, yeah! Ahora corre, ok. ¡Espielos! Pero claro que no son los reyes. Creo que alguien tiene un nuevo admirador. ¡No, no, no! No, no! ¡¿Pero me recuperas?! ¿Qué trajo el Hurtless a aquel mundo? El maestro los trajo allí. Fue su amor por el poder que era el pecho. Pero parece que el pecho era demasiado delicioso para su propio bien. Ha 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 ha, sí, se fue chocado en vez. Un maldito como él no tenía una oportunidad contra el Hurtless. Pero el chico es un problema. Se encontró uno de los puestos. No te preocupes. No te preocupes. Él va a durar de horas para encontrar el Hurtless. Además, él se mantiene tan consciente de nuestros otros lugares. Sí, las princesas. Ellos se caen en nuestras manos, uno por uno. Hablando de que... Entonces eso era lo que querían, que el castillo se quedara solo para tener a las princesas. Qué cabrones. Supongo que será mejor que nos vayamos. ¿Hasta dónde iréis en vuestra nave? Bueno, ya veremos. Sora, Torzan, amigos. Sora ha obtenido artesana. Los llaveros dan fuerza a la llave espada. Nice. Cada llavero le otorga características diferentes. Para cambiar de llavero, entra en el menú de equipo. Ok. Has aprendido trío rojo. Nice. Ahora podemos hacer los rojos. Bien. ¡Oh, mierda! Mira este Gumi. Es el que cayó del agujero aquel. Parece distinto a los demás. ¿Para qué sirve? Ehm... Quizá Leon lo sepa. Tienes razón. ¿Qué tal si volvemos a la ciudad de paso? Genial, déjame pilotar. ¿Qué haces? ¡Suelta eso! Soy el elegido de la llave espada, ¿sabes? Se pone chulito el Sora. ¡Te digo que no! ¡Yes, no! Ehm... El Wuffy, por supuesto, en su mundo. Ok. Pues... Pues, 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 pues. Vamos a volver al principio. Sería aquí, ciudad de paso. Ehm... ¿No puedo volver directamente? ¿O era la anterior? No, esta no. ¡Ah! Hace un círculo. O sea que nos queda esta. Vale. Tengo que ir... El País de las Maravillas, vale. Creo que no puedo ir directamente. Tengo que ir al País de las Maravillas y luego volver allí. Selva profunda. El País de las Maravillas. Y aquí no puedo hacer bien. Voy a ir aquí. A ver si es que tengo que hacerlo por partes. ¡Destroy! ¡Destroy! ¡No! ¡No! ¡Destroy! ¡Opuc! La vida del... vale, está la vida Y controlarla no vaya a ser que... La perspectiva es complicada Hay partes de la canción que me recuerdan un montón a Zelda Da, solo uno Wow, no lo he visto ¡Yepa! Ah, quería pasar por debajo No pasa por hacer el loco Me gusta arriesgar Soy un tío de locura Ah, con esto freno Vale, con esto voy con un poquito más espacio Con el resto de botones no hago nada Ok, ya he llegado aquí Vale, y ahora me gustaría continuar Realmente Madriguera, Palacio Real Ah, puedo ir al Palacio directamente, ¿no? A Selección de Mundo Y entonces a partir de aquí puedo ir al siguiente, ¿no? Ajá, ahora todo tiene sentido Vale, vale, hay que ir poco a poco En el viaje No puedo ir directo de un mundo a otro Ok, está bien saberlo Baja ahí, baja ahí Cómete todas mis balas Estos diamantes De mi coraza Vale Protección No sé si se puede destruirse Si se puede destruirse Nyaum 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 Ah, come on Vale, creo que la pillé I-ha Vamos Hostia Me carga el mundo todo de golpe Y me flipo Vale Por querer abarcarlo todo No me abarcaba nada Ese es el resumen de mi vida Ah Buena nightmare Vuelta a casa Yeah Llegamos Y de paso podemos comprar Que no me va a venir nada mal Aquí Distrito 1 Perfecto El distrito 1 era seguro Podemos estar aquí tranquilos Y podía ir a guardar partida Cosa que me gustaría un montonazo Vale, ahí están los chicos Perfecto Voy a ir a guardar Yeah Y tenemos que ir a hablar con León Lionheart Ok Save the game And a Memory card Yeah La última que guardamos Será esta Perfecto Ya lo seleccioné el solo Eso es maravilloso Así que nada más gente Lo vamos a dejar por aquí Que hemos avanzado bastante Hemos terminado el mundo de Tarzán Y vamos a ir al siguiente Así que Alpha Corto y cierro Y vamos a ir al siguiente